Señores, rapidito, 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 mire, señores, mire, eh, eh, no, no, pero no nos enrollemos mucho, pues hemos dispuesto con los caracoles, ¿no? Caracoladas, no, no, señores, tranquilo, tranquilo, señores, mire, vamos a ver, hay metas a corto plazo, metas a medio plazo y metas a largo plazo, oh, como me salió, señores, la primera, señores, tranquilito, no, manolito, vete a fregar los platos, no, no, estoy estudiando para alcanzar el nirvana, ¿no? ¿Qué madre puede aguantar eso, mijo? Vete a fregar los platos, chicos, coño, primero las metas a corto plazo, ¿cómo vas a ponerte aquí? ¿Qué vas a hacer? Encima de una copa, a ver si mantienes el equilibrio allí, bueno, también, puede ser, también la madre puede dar el listo también, señores, lo dejamos aquí, ¿nos opinan de eso, señores? Tranquilito, ¿qué queremos marcar los tres goles? Una remontada, tenemos que marcar cuatro goles, no, señores, el entrador bueno es el que dice, no tenemos que marcar cuatro goles, tenemos que marcar uno, conchale, el otro y el otro, claro, cuando se desespera uno, que no llega, no llega, coño, que, señores, tranquilito, repito, metas a corto plazo, metas a medio plazo y metas a largo plazo, señores, buenos días.